y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Jugar Tutoriales en esta ocasión seguimos con el curso de integrales y aquí vamos a encontrar el área esto es más aplicaciones de las integrales entonces dice encontrar el área acotada por las gráficas y igual a x cuadrado más 2 y y igual a menos x y tenemos esto que es x igual 0 y x igual 1 eso quiere decir que esos son básicamente los límites de integración no lo están dando entonces pues vamos allá lo primero que debemos de hacer cuando vamos a calcular un área es graficar lo que se nos está pidiendo aquí tomo mi regla y básicamente pues bueno voy a no utilizar la regla voy a hacerlo más a mano simplemente tanteando, sé que eso no está bien derecho pero vamos allá lo que vamos a hacer ahora es a graficar bueno acá veo que voy a graficar más en el eje en este cuadrante así que bueno entonces lo pongo acá y aquí tenemos más o menos un plano cartesiano así kawaii entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a graficar esta función que dice y igual a x cuadrado recordemos que la función de x cuadrado básicamente es una parábola y este 2 está diciéndole a ustedes aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2 le está sumando 2 simplemente esta parábola abre aquí justamente en 2 hacia arriba así no me interesan los demás puntos donde bueno puede estar esa parábola porque verán por qué entonces esta otra gráfica menos x recordemos la gráfica de esa la gráfica de x es una línea recta que atraviesa el origen así la gráfica de menos x pues es una línea recta que atraviesa también el origen pero en esta dirección recuerden que pueden graficar tomando valores desde 0 a 1 o desde antes de 0 desde menos 1 y después del 1 que es 2 porque estos son los límites de integración así que no nos interesaría tomar valores muy lejanos ni nada por el estilo a estos dos que son los límites de integración para graficar ya que la región de la gráfica que vamos a calcular esa área y que vamos a graficar está acotada por estos valores estos son los límites como le dije entonces es algo así lo que quedaría en la gráfica aquí vamos a decir 1, 2, etc, etc y bueno podemos ver que esa gráfica está acotada en estos límites sería x igual 0 sería prácticamente el eje y acá y x igual 1 sería prácticamente acá en x igual 1 una línea recta vamos a poner el 1 acá sería aquí pero vamos a ponerlo aquí simplemente a una escala más grande para que el área se vea un poco más grande ustedes me entienden entonces acá estaría esa recta de x igual 1 y pueden ver que el área que estos dos que queda acotada por esto x igual 0 y x igual 1 es básicamente lo que está entre ellas dos o sea todo esto todo esto porque x igual 0 es esta línea exactamente el eje y y x igual 1 exactamente esta línea en 1 y este es la parábola y esta es nuestra gráfica de x igual de y igual a menos 1 bueno es esta área la que tenemos que calcular y para ello vamos a recordar nuestra fórmula que decía lo siguiente y pues recordemos que para que prácticamente el área es igual a la integral definida de a a b de una función f de x menos una función g de x y eso por su respectivo diferencial de x y bueno pues acá vamos a decir que el área entonces es igual a la función definida de a a b pero ¿quién es a? bueno a es nuestro primer valor del intervalo del área en donde queremos pues calcular podemos ver que el primer valor que está acá y no vamos desde bueno desde izquierda a derecha es el 0 y nuestro segundo valor vendría siendo el 1 que está acá entonces sería la integral desde 0 a 1 desde 0 a 1 en este caso si hubiera sido menos 1 acá y aquí 0 sería desde menos 1 a 0 o desde menos 1 a 1 pero como los valores son 0 y 1 entonces desde 0 a 1 y aquí podemos ver una función f de x menos una función g de x y bueno ¿cuál es f de x y quién es g de x? bueno prácticamente recordemos que para encontrar el área lo que hacemos es poner unos rectángulos acá más o menos así pueden verlo estos rectángulos bueno bajaría hasta acá un rectángulo tomamos un rectángulo así y prácticamente pondríamos infinitos rectángulos cada vez más pequeños hasta que estos rectángulos se vayan acoplando a lo que es el área y quede el área real por eso es que se utiliza eso con la suma de Riemann no sé cómo se pronuncia eso pero ustedes lo debieron ver en en procesos anteriores en sus cursos anteriores sus cálculos y bueno pues aquí tenemos un dx que es este y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente podemos ver que este rectángulo este rectángulo está chocando en dos lados está chocando acá en esta una de mis funciones en la parte superior que esa función es x cuadrado más 2 y está también chocando aquí debajo está haciendo frontera como quieran llamarle está pegando acá pueden ver con esta otra función que es básicamente y igual a menos x son estas las dos funciones entonces una es f de x y otra es g de x pero para encontrar a f de x simplemente es la función superior podemos ver la función superior cuando estamos trabajando en el vamos a integrar con respecto al eje x porque pueden ver que los límites están en x por eso utilizamos el dx y las funciones están están expresadas en x pueden verlo x cuadrado más 2 menos x y podemos ver que la función superior es f de x y la función inferior es g de x así de sencillo entonces f de x es la función superior que es x cuadrado más 2 x cuadrado más 2 eso menos g de x que es la función inferior que sería menos x menos menos x aquí voy a poner un corchete y eso por su respectivo diferencial de x y pues bueno esa área esa área sería igual entonces a la integral definida de 0 a 1 ¿de qué? de x cuadrado x cuadrado más 2 eso menos y menos decimos que es más y x y eso por su respectivo diferencial de x ya acá sabemos integral supongo entonces así lo voy a hacer directo las integrales no voy a separar esta integral y esta integral y esta integral sino que voy a integrar ya aquí rápidamente entonces el área va a ser igual tienen que recordar de sus cursos de integrales y pues bueno ahora borro la gráfica simplemente la necesitamos para ver quién era f de x que es la función superior y por eso es bueno graficar siempre para ver quién es nuestra función superior y quién es nuestra función inferior y por eso porque pueden darse casos donde f de x o sea una función que se llame f de x pudiera estar en la parte pues inferior simplemente porque a alguien en el problema se le ocurrió llamarle f de x y esté en la parte inferior y que g de x esté en la parte superior así que tengan cuidado con eso no es que ok esa función se llama f de x pues ese es primero esta y luego la otra no tienen que ver que sea la función superior y la función inferior pues decíamos que esa área va a ser igual a la integral de este 0 a 1 de lo que de acá pero dije que iba a integrar rápidamente entonces integrando podemos ver que lo primero que tenemos que sacar es la integral de x cuadrado simplemente una función exponente el exponente se le suma 1 sería x cúbico y se dividen entre ese mismo exponente más 1 sería x cúbico también y bueno la integral eso es más la integral de 2 de 2 simplemente es 2x y eso más bueno 2 es una constante se queda la integral de dx y la integral de dx es una x por eso lo digo entonces más la integral de x la integral de x pues al exponente se le suma 1 sería x cuadrado sobre 2 y pueden ver sobre ese mismo exponente y eso tiene que estar evaluado desde 0 a 1 desde 0 a 1 y vamos a evaluar vamos a evaluar en el límite estando en el límite superior primero y a eso se lo vamos a restar al límite inferior pero podemos ver que si evaluamos en el límite inferior 0 acá 0 acá 0 acá 0 acá así que prácticamente evaluar en 0 no serviría pero vamos a hacerlo entonces primero evaluamos en el límite superior que sería acá 1 elevado a la 3 sería sigue siendo 1 pues entonces aquí tendríamos un tercio más 2 por 1 sería entonces 2 más 1 elevado al cuadrado sobre sería 1 y 1 sobre 2 sigue siendo 1 medio y si evaluamos en 0 eso sería menos si evaluamos en 0 que tendríamos 0 al cubo es 0 y 0 sobre 3 es 0 más 2 por 0 es 0 y más 0 al cuadrado es 0 y sobre 2 sigue siendo 0 eso menos 0 así que lo pongo simplemente para que se vea que si en caso de que tengan que evaluar en otro número acá tienen que restar lo que les salga de ese otro número entonces pues prácticamente tomo una calculadora para no estar sumando así y un tercio bueno un tercio más 2 eso más un medio es igual a esto exactamente 17 sexto entonces tenemos que ese área va a ser igual a 17 sexto de unidades cuadradas como no establecimos una unidad al principio pues le pongo unidades cuadradas porque no sabemos si es metro si es kilómetro o lo que sea pero es un área tiene que tener la unidad cuadrada bueno chicos eso fue el próximo tutorial espero que les haya gustado el video recuerden revisar la lista de reproducción para ver más ejercicios parecidos y diferentes ahora venimos con un ejercicio pues que es encontrando el área pero cuando dos gráficas interceptan y no nos dan los límites acá simplemente tenemos que calcularlo nosotros esos límites donde esas áreas se interceptan y así encontrar pues donde esas funciones se interceptan y así encontrar el área no ya no Gracias.